Año del 68 En un pueblo de Guerrero, una criatura nacía Era una pequeña hermosa, Eusebio se llamaría Con las cosas del destino, la verdad nunca se sabe Cuando tenía dos años, le mataron a su padre Don Rosalío Tistejo, casi no quiero acordarme Por el amor y el cariño, se siente agradecida Porque más que su padrino, la mira como su hija Eres don Rafa Muñoz, Diosito me lo bendiga Le dico adiós a su gente, y a su mamá Doña Timo Fue quien le diera la crianza, con el amor más divino Las despedidas son tristes, también yo las he sentido Desde Buñi ya sabía, que nada sería fácil Pero siguió su camino, siempre mirando adelante Un día cruzó la frontera, como cualquier inmigrante Ahora se encuentra en Chicago, después de una travesía Sigue cumpliendo sus sueños, trabajando día con día Por supuesto que a su lado, tiene una linda familia Y hay un lindo día que la vida, me dejara conocerla Porque desde aquel momento, me he dedicado a quererla Es la madre de mis hijos, para que mejor me entiendan Ella es mi esposa querida, una mujer muy valiente Desde que llego a mi vida, todo cambió para siempre Soy un hombre afortunado, bendita sea mi suerte Si la quieren conocer, pasen a su restaurante Es 33, 34, de la avenida Milwaukee Ahí se encuentra el ticstejo, apellido de su padre Casi termina la historia, contada en una canción Aunque faltaron detalles, pero esa fue la intención El corrido del ticstejo, un sueño que se cumplió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!